Calca Producciones te presenta Te vamos hoy a meter adentro de la vida de una figura que tiene que ver con la música popular que te va a seducir como mujer a alguien que en determinado momento fue calificada por la mismísima Lía Cruzet como una de las grandes referentes argentinas ¡Maravillosa! ¡Dalina! ¡Arriba todo Buenos Aires! ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger Ya tenía marcado el camino Me lancé al vacío y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Has sido víctima de violencia de género? Sí, he sido Mi trabajo siempre fue un problema para los hombres El dolor más grande fue mi hermano que fallece en un accidente de auto Lo que más me destrozó en la vida fue cuando lo tuve a mi hijo enfermo Cuando estuvimos en ese momento Absolutamente ni la fama Ni la chapa Ni la plata Ni nadie podían ayudarnos Porque era la realidad Y cuando te das cuenta de que la vida Todos los días de nuestros días Es solo un momento Y hay que aprender a disfrutarlo un poco más ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir Y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Por mí ¿Qué parte de tu imagen está segura? En que lo que hago Lo hago con pasión y lo hago bien Es decir En la actitud En la actitud De hecho Para Con muchas artistas que han salido Y me lo han querido Poner como contra Contrafrendo Una cosa así Yo siempre dije Van a salir miles de chicas Que canten Mejor que yo O peor que yo Pero como yo nunca Porque cada uno tiene Su propia esencia Su propia personalidad Al final Al final Como todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad Los motivos ¿Quiénes tacharías de tu lista? Ángela Leiva ¿Por qué? Porque no sé qué le pasó Creo que se olvidó de dónde vino Y nunca hay que olvidarse De dónde uno viene Sé que sus fans me van a odiar Pero bueno Yo soy totalmente honesta ¿Qué más da? Si mis lágrimas No te afectaron Si las reglas Del juego Cambiaron Nunca tuve Una oportunidad ¿Qué pasa con Que bloglar Y la bomba tucumana? ¿Por qué no te quiero? Ni a la cara Con todo respeto No Pero la verdad Que se ponga Se autodenomine La mejor O la única O la reina O la número uno De la cumbia Yo, yo, yo Es un yo, yo Lo que admiro Que a la edad Que ella tiene Porque obviamente Tiene más años Que yo de trayectoria Le admiro Que tenga tantas ganas De seguir haciendo Tantas boludeces Porque ya estamos grandes Para hacer tantas boludeces Para Tiraron una bota ¿Cómo? Honestamente me dio mucha bronca Yo creo que se me notó Fui bastante inflamática No dije ni una mala palabra Pero pude seguir Y aguantar la tristeza De verte partir Intentando olvidar Lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar El pasado Y tuve el valor De seguir Si tus labios Que un día Me hicieron sufrir Si tus ojos Mentían Tal vez No lo vi Una vez Me dolió Tu traición Pero ahora Ya no tanto Ya no te preocupes Por mí Al final He dejado Todo atrás Pero pude seguir Y aguantar La tristeza De verte partir Y tuve el valor De seguir Con el corazón De Dalila Alejandra Mónica Chanquía El mayor amor Se lo lleva Lola El sol de su vida Su nieta Ella es Lola Lola Rosario Lo más hermoso Que me pasó En este mundo Tus labios Que un día Me hicieron sufrir Si tus ojos Mentían Tal vez Tú lo viste Una vez Me dolió Tu traición Pero ahora No tanto Ya no te preocupes Por mí No tanto La vida Quería que son Por esa Por favor Tómenes un aplauso Gigante Qué lindo esto Algo diferente Algo que muchos De ustedes Querían Y ustedes Se lo merecen Que lindo Que sería Que en el 2018 Por primera vez Dalila Estuviera En el estadio Luna Par Solamente Quedan ustedes Ella Ya me dijo Que sí Me dolió Tu traición Pero ahora No tanto Ya no te preocupes Por mí Por mí Lo quiero Lo quiero Lo amo Al chino ¿Cómo fue?